¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la libertad de poder expresar lo que se te dé la gana sin que vaya a haber alguien diciéndote ¡Oye, no, es que no puedo decir esa palabra! La oralidad cumple un rol súper importante y los raperos cumplen un rol también importante en el hecho de denunciar, de reclamar los derechos Y fue como tan natural hacerlo que a uno le gusta eso Como que a uno le nace hacer este tipo de música Me nació y me siento bien haciéndolo El bailar Eso, eso me encanta, el poder bailar y decir Ya, entonces ahora, ¿qué es lo que hace bailar? El arte, la música, lo hermano Yo de chico que soy rapero porque, no sé, porque nací, no sé si nací así Pero me hice así de chico, mi vieja, yo creo que también incentivó Cuando me regaló un cassette de oricha y ahí yo lo escuchaba todo el rato No sé, yo escucho un beat de cualquier estilo Y si me gusta y se me ocurren un par de letras, la hago nomás Pues no es como que me, como que, no sé, eso es lo que siento Así como desahogarme, expresarme, eso La escena urbana de Pichilemina, mira, hay muchos cantantes Hay hartos raperos, han nacido también nuevas voces Y eso ha estado bastante entretenido Bueno, yo que trabajo con Mijer, que estamos ahí como metidos siempre en lo que es modo urbano Hemos podido ir encontrando distintos cantantes, distintas... Y tratamos de impulsar, tratamos de armar espacios para poder mostrar estas nuevas voces Entonces, hoy día último, estamos enfocados en lo que significa poder mostrarle al mundo las nuevas voces La escena urbana aquí de Pichilemo está compuesta por varios estilos distintos Encuentro que desde que empecé, cuando era más chico, había harto freestyle en la playa sobre todo Porque como aquí en un balneario turístico siempre vienen hartas personas de afuera Y nos juntábamos a rapear en la playa, pero ahora más actual, con la influencia del reggaeton, del trap Y de todo lo que está pasando en la música urbana nacional Igual hay caletas jóvenes que se han experimentado y han hecho otros tipos de música Incluyéndome yo, así que antes solamente rapeaba en un beat de boom bap Ahora ya estoy haciendo como otros estilos de embo, trap, afro beat Y así mezclando hasta con electrónica y más que nada hacer música Sin perder la esencia urbana, por decirlo, rapero, así del underground, del hip hop De la evolución de este género en particular, de lo que es género urbano Siento que sí ha crecido bastante Me he encontrado que en Pichilemo hay mucho talento, hay mucha gente Y desde que yo empecé en 2020, a la actualidad, siento que la música ha explotado Como que cuando yo empecé realmente habían 5 o 6 artistas como del género urbano, por así decirlo Requetón, trap, rap, que estaban como saliendo, por así decirlo Como una nueva camada de una edad promedio entre 18 y 25 años Me llamo Rodrigo Stover, ese es mi nombre que me dio mi familia Pero artísticamente me llamo WHTS White Sea Estoy probando harto con nuevos géneros musicales He estado implementando, haciendo hartas maquetitas en el tecno He estado haciendo también mucho funk He estado probando el dancehall, el afrobeat En general, hartos ritmos más que se salen del reggaetón Y probando, combinando justamente con el reggaetón como tal y el reggaetón antiguo Haciendo nueva música, haciendo nuevos sonidos que se pueden llevar a una forma mejor de reproducirse Llevo profesionalmente, profesionalizando mi música, llevo algunos meses, un par de meses Pero llevo haciendo música aproximadamente un año, año y medio Ya de forma, por mi parte Desde la casa y todo Y me he sentido bien haciendo música fuera del reggaetón Porque partí haciendo reggaetón Lo que sería mi fuerte es el reggaetón Pero me está gustando probar y experimentar con otro, básicamente, otro sonido Soy Giorgia Quintiliani G.musica me llamo en las redes sociales G es mi nombre, G-O-G Mi nombre artístico Y soy un artista emergente Llevo 13 años en esto del arte, en esto del conocimiento interno Y dije, ya voy a partir en esto, a subir mi material a YouTube con música urbana Pero la primera canción que hice no era urbana Era como más, así como soniditos de folclor Un tal Pérez Music, él hizo también, muy bacán Y partí con eso y después dije, ya ahora urbano Y me tiré con urbano Conocí a un artista igual de acá, de Pichilemu Y hicimos música juntos Él fue el que me invitó No sé si lo conoces, se llama Victim Él me invitó a una colaboración Donde él hacía, se llamaba Demente la canción Él hizo la composición y todo Y fue como, me gustó, me gustó esto del urbano Y ahí luego nació Azicalá Él también es parte de ese proyecto Y ya, ahí dije, ya me voy con todo Podríamos decir que nadie profeta en su propia tierra Igual encuentro que es bueno la paña así como de la comunidad Más que nada, igual quizás como es recíproco de que uno como artista también tiene que visibilizarse más Para que la comunidad también te encuentre Hay gente que le gusta, hay gente que se queda, hay gente que está disfrutando Hay otra gente que nos mira como, hay de todo, hay de todo Pero no somos moneditas de oro para gustarle a todo el mundo Tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que hay Y claro, yo igual siento que a la gente le gusta Le gusta porque yo también entrego como un mensaje Con respecto a la tierra Porque también trabajo en la tierra Entonces entrego ese mensaje como de siempre estar Sembrando algo para que puedas cosechar también O sea, la cultura se transmite de distintas maneras Y han habido distintos tipos de formas en que se han visto aquí en la comuna Igual eso ha sido súper rico Traen artistas de afuera Y eso es rico porque genera que haya más cultura Genera que exista más banda Y también nos ayuda a nosotros también Por lo que significa el arte Que es poder expandir Es poder transmutar de pronto las energías negativas Transmutarla a la energía positiva Sirve como ayuda para poder bailar Compartir con amigos Hacer familia, más familia Entonces creo que la música dentro de todo No solamente por un tema urbano Pero en general Es para poder unificar y sanar Me gusta harto Hay un buen aprecio La gente lo agradece Hay buenos exponentes Y sobre todo en la muchachada más joven Las camadas más nuevas Niños de 20 años Entre 20 y 30 años Tienen hartas facilidades Tienen harta competencia lingüística también Entonces hay hartos muchachos Que tienen buen flow Y que también tienen harto que decir Así que feliz también De que salgan nuevas personas Con nuevas ideas Y nuevos proyectos también Y se ve bien Se ve bien la escena Saludable Mi sueño es crear música Mi sueño es vivir de la música Y generar una comunidad Básicamente que le guste mi música Escuchar mi música Que disfruten básicamente Poder estar escuchando mi música Musicalmente quisiera Que mi voz se expandiera también mundialmente Que poder conectar con la gente Que se conecte con mis canciones Que se conecte con mi música Con lo que yo he sentido Con ese sentimiento En cada canción Me gusta mucho lo que es el canto a lo poeta Entonces como sueño Como proyecto Es poder mezclar el guitarrón La guitarra traspuesta Con las décimas Y con el canto a lo poeta Y que es parte mía también Y con el rap Y los beats también Y con los scratch Que eso soy yo Una mezcla de muchas cosas champurrias A nivel personal Creo que Poder transmitir con mi música Lo que trato de poder entregar Que es la sanidad Siempre en mis letras Va a haber algo Que te va a hacer Algún clack De cambio de check Cambio de chip Es como que busco incluso Poder componer de esa forma Poder seguir haciendo música Y que la música Empiece a generar ya Lo que todos necesitamos El dinero Pero A mientras eso llegue En realidad Seguir haciendo música Seguir poder haciendo música Es como que El gran sueño Que siempre he tenido Y mientras pueda hacerlo Todo bien Mi meta Desde que empecé A estudiar esto Siempre fue Primero que todo Vivir de esto Poder vivir Como ingeniero en sonido Poder vivir como productor Poder vivir con la música Sueño con Con tener una Una Sociedad más justa Más Más De compañerismo Entre la gente Que 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 Lo que uno sabe Compartirlo Es un sueño Como una Una vida En armonía con todo Y Pensándolo así como sueño Es Que la música de Pichulemo Salga al mundo Salga al mundo Que pueda llegar Algún artista de acá Que se pueda escuchar A nivel global Y que Salga de aquí Que salga aquí del estudio Ese sería como Un sueño para mí también Y Y siento que ese sueño También puede llevar A cabo Que la gente de aquí De Pichulemo También pueda seguir Soñando con eso Más Que un día Llegará el juicio No tienes que huir Solo tienes que guardar La calma Que acá En este planeta Todo se regenera Llegará la calma Después de la tormenta Acá En el app Que me apuca Nehwenku Llegará la calma Llegará la calma